Música Señoras, señores, muy buenas noches y muchas gracias de verdad por estar ahí en las múltiples formas en las que pueden hacerlo. Viene ahora mismo en directo, quedándose un poquito más tarde levantados para acompañarnos en esta tertulia de pasión, la tertulia que inaugura la programación especial de esta casa una novedad de este año 2015, gracias a la gentileza de la tertulia Cofra de Pasión y decía que también a través de las redes, como bien sabemos que está teniendo un seguimiento importante a través de nuestro canal de YouTube también esta tertulia y efectivamente con el objetivo de analizar con un poquito de sosiego, de tranquilidad y también, por qué no de polémica, pues la organizamos para debatir y mucho de los aspectos más variados de la Semana Santa. Buenas tardes, saludamos, buenas noches a Félix Torres, presidente de la tertulia. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Y decíamos que para culminar estos tres programas especiales de debate sobre la tertulia de la Semana Santa hemos querido reservar un asunto interesante y que seguramente va a dar mucho que hablar entre las personas que nos acompañan y que si te parece pasamos a presentar. Por supuesto, bienvenidos de nuevo a nuestra casa y hoy, bueno, pues por romper un poquito la tónica de las tertulias anteriores voy a comenzar por mi izquierda. En primer lugar tenemos a José Manuel Ferreira, miembro de esta tertulia y exitoso pregonero, ahora sí se puede decir, exitoso pregonero después de haberle escuchado en la tarde-noche de ayer a su derecha está Pedro Martín, hermano mayor de la congregación de Jesús Rescatado y también miembro artiguo de esta tertulia. Uno de nuestros invitados es don Florentino Gutiérrez, vicario general de la diócesis, el cual, bueno, pues ha accedido amablemente a participar con nosotros en esta tertulia de hoy. Continúo por mi derecha Francisco Javier Blázquez, historiador, amante, y experto en la Semana Santa y miembro también de la tertulia Cofra de Pasión. Y por último, José Adrián Cornejo, presidente de la Junta de Cofradías, hermandades y congregaciones de la Semana Santa de Salamanca. También invitado para la tertulia de hoy y esperamos que sea productiva. Muy bien, pues gracias Félix. Echa las presentaciones. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de aceptar la invitación. Y ya decíamos que sobre la mesa vamos a poner ya de inmediato, sin más dilación, el asunto que nos convoca en esta tertulia que nosotros, que lo hemos titulado así, la autoridad en la Semana Santa de Salamanca. Y ya hemos formulado en los anteriores debates, pues algunas preguntas a las que hoy vamos a tratar de acercarnos. No sé si de buscar respuesta, pero por lo menos de plantearlas del modo más nítido posible. ¿Hay autoridad en la Semana Santa? ¿Alguien tiene que mandar? ¿Cómo se organiza? ¿En estos momentos hay algún problema por ausencia de una figura de control? Todas estas cosas, Félix, que yo creo que van a ir saliendo a lo largo de la noche. ¿Por dónde empezamos? Sí, la idea es esa, que esas cosas vayan saliendo. Hombre, yo creo que en principio hay que decir que la autoridad, así en genérico, es una cosa un tanto etérea y poco comprensible, pero sí es cierto que dentro de la Semana Santa Salmantina podríamos decir que hay dos modelos de autoridad. Un modelo de autoridad que recae en la Junta de Cofradías y por delegación en todos los hermanos mayores o en las juntas de gobierno de las distintas cofradías, congregaciones y hermandades. Y por otro lado, que duda cabe, pues la jerarquía, la autoridad eclesiástica, que en este caso, bueno, pues tenemos a don Florentino para charlar sobre ella. Y bueno, pues en cualquiera de los dos casos, pues me imagino que hay quienes opinan a favor de presencia de autoridad, a favor de ausencia de autoridad, necesidad de determinado tipo de autoridad o determinado tipo de intervención, bien sea, como digo, pues por la parte más popular o más civil o por la parte religiosa. Y creo que, bueno, pues cualquiera de nuestros invitados puede comenzar a lanzarse al ruedo y empezar, bueno, pues esta tertulia. Pues por gentileza yo creo a nuestro invitado, don Florentino. Yo creo que la primera pregunta se la voy a formular de manera directa. Bueno, son bastantes las personas que consideran que el Obispado de Salamanca no tiene entre sus primeras preocupaciones la Semana Santa en cuanto a organización. Lógicamente no estamos hablando de liturgia ni de apoyo pastoral a las cofradías, que eso es otro asunto, sino, bueno, pues cuestiones organizativas, digamos, de problemas de convivencia que pueden surgir entre las cofradías, entre los intereses. Entonces, esto es así, quiero decir, el Obispado en cierta medida se desentiende un poco, valga esta expresión, o en realidad se está velando en un segundo plano y no se ve a lo mejor todo el trabajo que se hace. ¿Cómo se ve desde la diócesis esta cuestión? Bueno, primero me permitís que felicite a Tertulia Pasión por estos 25 años que lleváis aquí trabajando. Deseo que cumpláis por lo menos otros 25 en esta línea. Os agradezco mucho porque, de alguna manera, servís a la Semana Santa Salmantina, dándole realmente un espaldarazo importante desde vuestro punto de vista, sobre todo es la cultura, la dimensión social que tiene, la dimensión turística, etc., que es un complemento, a mí me parece necesario, a la dimensión más espiritual y más litúrgica. Por tanto, os felicito a todos y os deseo que todo esto vaya adelante. Trato de responder ahora a la pregunta. El obispado quiere que las cofradías sean lo que tienen que ser, es decir, son organizaciones laicales. No lo olvidéis, no lo olvidéis. Son, por tanto, los laicos los que tienen que llevar adelante los proyectos, la organización, la resolución de los conflictos, etc. La diócesis está detrás, naturalmente, y ojalá que estemos siempre un poquito a la sombra, a la sombra, para no quitaros ningún protagonismo. Nosotros lo que entendemos que hay que hacer con las cofradías es ayudarlas en un doble o triple sentido. Primero, naturalmente, la diócesis sirve a las cofradías desde la dimensión espiritual, que es lo primero, que es lo primero. Y la dimensión litúrgica, porque es fundamental y esencial, y si no la Semana Santa se nos arruina. En segundo lugar, está la dimensión formativa, en que procuramos, por lo menos mientras yo he estado al frente de lo de apostolado seglar, y creo que antes también, se está haciendo una labor permanente de formación cofrade, permanente, semanal, en las dos dimensiones, tanto en lo que es propiamente el mundo de cofradías, como es el mundo también de las asociaciones laicales, que es más amplio, y en las cuales estáis también incluidos. Por tanto, atendemos la dimensión espiritual, tenemos ahí, por ejemplo, que conocéis vosotros, la oración cofrade, que salió precisamente de la coordinadora de cofradías, y que realizamos todos los meses, dos horas de oración ante el Santísimo Sacramento, y para nosotros eso es una cosa realmente fundamental, y estamos siendo fieles, fieles todos los meses a este ejercicio, tanto religioso como cultural. Y luego, por otra parte, está el otro valor que es insustituible, que es que el obispo tiene que ir aprobando uno a uno todos los estatutos, y tiene que ir aprobando a todas las iniciativas que hay para juntas directivas, según las asambleas. De tal manera que siempre el obispo está detrás. Intervenir. Pues yo creo que luego en la parte organizativa, y sobre todo cuando hay esos momentos de enfrentamientos, a veces entre cofradías, nosotros procuramos dar una palabra, dar una palabra, no un decretazo. Es decir, nosotros, y creo que bien lo saben todos los cofrades, en todos los asuntos más polémicos tenemos una respuesta, y les hemos dado una respuesta. Es verdad que no lo hemos hecho, digamos, imponiendo la autoridad así a rajatabla. No. Pero lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Ante el problema, por ejemplo, de las procesiones, sobre todo las del Viernes Santo, nosotros hemos dado nuestra sentencia. Pero es una sentencia que queremos que sea asumida. No que tengamos que estar detrás con toda la autoridad. Y damos también toda la autoridad pertinente a la Junta de Cofradías. También le damos. Y ellos se tienen que sentir, de alguna manera, siempre respaldados por lo que nosotros, porque nosotros estamos detrás apoyándoles. No les quitamos la autoridad. Al revés, se la estamos poniendo. Por lo tanto, creo que estamos cumpliendo con la misión de una manera correcta y válida. Muy bien, don Florentino. Pues hecha esta primera exposición, yo creo que también es obligado José Adrián Cornejo, el presidente de la Junta de Cofradías. Por ejemplo, hablaba el señor Vicario de esa resolución del viernes. Lo que pasa es que luego se lleva a las distintas cofradías, se vota en un sentido o en otro, al final la cosa sale como sale. Y no sé si la Junta de Cofradías, que hemos escuchado muchas veces su queja amarga, si vale la expresión, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer algo? A eso es lo que nos estamos refiriendo. A ver, con respecto a ese tema, a ver, yo tengo que decir, la Junta de Cofradías, y yo lo he dicho por activo y por pasiva, no tiene potestad para tomar una decisión y decretar en qué medida o en qué parte tienen que participar las cofradías del viernes santo. Es decir, no tengo autoridad. Los estatutos de la Junta sí lo contemplan. Por lo tanto, es decir, yo les hago una propuesta a las cofradías hace tres años. Ellos en un principio lo ven, parece ser bien, lo llevan a sus asambleas, y sus asambleas, unos dicen que no, otros lo dejan en el aire, y otros son juntas de gobierno los que deciden que no. Y a partir de ahí, yo, lógicamente, les tengo que dejar vía libre para que se organicen ellos. Sí es cierto que uno de los artículos de los estatutos de la Junta hablan que el presidente de la Junta intervendrá en caso de conflicto entre varias cofradías. Como no se me ha dado el caso y parece ser que, mal o bien, hay un medio acuerdo o un acuerdo, yo tengo que respetarlo. Otra cosa es que a mí particularmente no me gusta, y lo he dicho, no me gusta. ¿Cuál sería mi idea? Pues, hombre, puesto que no hay acuerdo entre las cofradías, yo no tengo potestad, y sí hay un problema real con respecto al Viernes Santo, pero no solamente al Viernes Santo, es decir, con respecto al Viernes Santo, una vez que se deshizo la procesión general, sí era el momento de reubicar la Semana Santa, es decir, de volver a hacer una reorganización de la Semana Santa, que afectaría principalmente a los días centrales, jueves, viernes, sábado y domingo. Esa fue mi idea y esa es mi idea. Como no tengo potestad, es decir, no puedo hacer absolutamente nada. Yo entiendo la postura del señor vicario, entiendo la del señor obispo, decir, y sé, y sé, y me consta que ellos nos dan carta blanca para que nosotros nos organicemos. Como no somos capaces de organizarnos, yo en algún momento sí reclamo, y creo que ya lo he puesto encima de la mesa, pues esa, a ver, si no, decretazo o del señor obispo o de la iglesia o del obispado, sí esa toma de contacto para que entre todos, bueno, lleguemos a un consenso y seamos capaces de reorganizarnos, es decir, con unas previsas por parte del obispado y que nos dijeran a todos, oye, tenéis que empezar a organizarnos. Y a lo mejor eso, pues sí es lo que puedo echar en falta, entendiendo que a lo mejor, bueno, pues él nos quiere dar esa carta blanca o esa libertad para podernos organizarnos nosotros. Tenemos un primer punto de debate, no sé, Javier, ¿el sistema funciona o no funciona? Ya hemos escuchado el planteamiento de don Florentino, cuál es el apoyo que ya ha dicho que en ningún momento se dudaba, ese apoyo pastoral y espiritual, podemos decir, sino, bueno, otras cuestiones más de a pie de calle para que se entienda. ¿Funciona el sistema? Comparándonos con otras semanas santas o incluso sin compararnos, mirando el resultado de una semana santa de transición seguida de otra semana santa de transición, seguida de un tercer bien santo de transición, ¿funciona? No sé, casi acabas de dar la respuesta, ¿no? Vamos a ver, es una cuestión muy espinosa esta porque el mundo de las cofradías y empezamos, Cornejo, que es aquí el presidente y demás, tenemos que empezar haciendo un ejercicio no de autocrítica, somos un mundo muy complicado en la sociedad, en la iglesia y demás. No es fácil el mundo de las cofradías, eso lo reconocemos. Pero también es cierto que parecía, ¿no? hace unos años que más o menos iban arreglando, ajustando algunas cosas y demás, pero desde hace un tiempo como que la sensación o la percepción que tenemos los cofrades es como de abandono, por un lado, digo sensación, porque la cuestión de esta atención espiritual y formativa no la vamos a poner en tela de juicio. A día de hoy creo que todas las cofradías tienen su director espiritual designado por el obispado, cosa que no sucedía con anterioridad en algún caso, desde hace ya más de diez años está teniendo un programa formativo por parte de la diócesis que quien quiere puede acudir. Entonces, en ese sentido, las cosas creo que están bastante mejor que hace unos años. Pero, claro, el problema al que nos referimos es qué hacer cuando hay conflictos, cuando no nos ponemos de acuerdo, y demás. Ahí es donde tiene que haber la autoridad porque la autoridad es buena. El autoritarismo no, pero la autoridad es necesaria y la autoridad tiene que existir en cualquier institución humana porque si no estamos ante una situación de anarquía. Y a veces es lo que podemos pensar, que cada uno hace lo que quiere. Si ponemos ejemplos decimos procesiones a tiempo o a destiempo. Aquí, cuando una cofradía quiere hacer algo, lo hace. Y yo creo que todas, porque aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. No vamos a decir este o el otro. Nos incluimos todos. Y si no, vamos a poner ejemplos. Cuando se trata de organizar otro tipo de actos fuera de las procesiones y demás, lo mismo. Y a veces se están tomando decisiones que no sé hasta qué punto están de acuerdo con los nuevos tiempos de la Iglesia, o están de acuerdo con el buen gusto y demás. Entonces, ante estas situaciones, ¿quién toma una decisión? ¿Cada uno puede hacer lo que quiera? ¿O hay alguien que tiene que tomar una decisión? Hombre, yo entiendo que el señor obispo o su vicario por delegación no están para decir mira, pues en esta procesión este estandarte no lo saques. Lógicamente. Pero a lo mejor tendrá que haber alguien que lo diga. No sé. Cuando se funda la Junta Permanente de Semana Santa se creó una comisión que tenía la finalidad de asesorar en música, en arte y en otras cuestiones, ¿no? En lo espiritual y demás. Pues a lo mejor tiene que ir por ahí pero tendrá que tener poder porque si la Junta de Cofradías no tiene poder entonces ¿quién decide? ¿A quién nos remitimos cuando hay cualquier problema? En algunas procesiones a veces han surgido asuntos espinosos si se están introduciendo elementos que ya no se corresponden con lo que se viene diciendo después de Vaticano II porque son del Concilio de Trento etcétera, etcétera. Entonces ahí está la cuestión ¿quién ejerce la autoridad? Porque si cada uno parece que decide por su cuenta ¿a quién nos remitimos? Entonces yo planteo esta situación un poco de confusión que se está dando hoy en día. Bueno, por seguir aportando tenemos aquí a Pedro que evidentemente ya lo presentaba Félix hermano mayor del rescatado que está doblemente implicado digamos en algunos de los asuntos que han salido por procesionar en la tarde del Viernes Santo con nuevo itinerario recientemente modificado nuevo horario y también porque era una de las procesiones en principio afectadas por la reestructuración que se había propuesto desde la Junta de Causarías. ¿Cómo fue el proceso en el rescatado para que podamos tomarlo como ejemplo ya que tenemos la suerte de tener en primera persona a su hermano mayor y cuál es la solución que se ha tomado si es definitiva si no si se actúa con total autonomía? Sí, bueno en principio en nuestro caso una vez que se nos comunica por parte en este caso de la congregación de Jesús Nazareno que ellos querían salir de la procesión general del Santo Antierro y esto ocurre hace tres años la cofradía de la Veracruz que lo había pedido ya en el año 2006 y en aquel momento sí que por parte del Obispado don Florentino hizo una recomendación en la cual todos teníamos que estar juntos en la procesión del Santo Antierro bueno pues Veracruz se suma a esa petición ellos ya lo habían hecho años anteriores se suma a la petición y de alguna manera nos quedamos tanto el Huerto de los Olivos como Jesús Rescatado bueno pues los dos solos en una procesión que no tenía ningún sentido ningún sentido entonces bueno vimos la posibilidad de valorar qué íbamos a hacer qué íbamos a hacer es verdad que en ese año porque todo esto ocurre en el mes de enero en ese año no había opción a organizar nada medianamente serio entonces la decisión fue salir en solitario manteniendo el recorrido cada una de las cuatro cofradías y ponernos a trabajar de cara al año siguiente para ver qué era lo que íbamos a hacer que es cuando surge cuando surge esta opción por parte del presidente de la Junta de Cofradías de poder reorganizar no solo la tarde del Viernes Santo porque a mí me molesta me molesta lo digo así que el problema de la Semana Santa de Salamanca siempre haya sido siga siendo y será el Viernes Santo creo que hay muchos más problemas pero bueno parece que todo lo enfocábamos pase lo que pase siempre se hablaba del Santo Antierro y ahora siempre se habla del Viernes Santo creo que hay muchos más problemas pero bueno voy a hablar de lo que a mí me compete entonces la opción era hacer cuatro procesiones independientes puesto que la opción que se planteaba de reorganizar todo no sale adelante en nuestro caso nosotros llevamos a votación el cambio de recorrido eso se aprobó no hubo ningún problema y la posibilidad de un cambio de día que eso se nos plantea verbalmente no se plantea para ese año por lo tanto nosotros no lo llevamos a votación porque era algo que implicaba no solo cambios del Viernes Santo sino como bien ha dicho cambios del sábado cambios del propio viernes no solo por la tarde sino por la noche entonces habría que organizar reorganizar más cosas y además tener el beneplácito de más cofradías no solo las cuatro ofertadas por el Viernes Santo nosotros aprobamos ese recorrido cambio de recorrido también para facilitar que todos podamos entrar en la tarde del Viernes Santo de una manera adecuada y bueno pues la solución final fue la que conocisteis el año pasado tuvimos cuatro procesiones cada una a una hora distinta es verdad que a lo mejor no con la distancia de tiempo que hubiéramos deseado entre unas y otras para que se diferenciaran claramente las cuatro y fue lo que llevamos lo que llevamos a cabo ¿se trataba de qué? pues de que fuéramos coherentes en la calle yo creo que ese es el sentido de todo esto bajo mi punto de vista no entiendo que no creo que cuatro cofradías en la calle sean un problema si es un problema si no somos coherentes si no somos coherentes y lo que hay que hacer es que lo que pongamos en la calle que no deja de ser más que una manifestación pública de fe sea una catequesis sea algo coherente y habrá que pelear y luchar por ello por otro lado ¿quién tiene que tomar las decisiones cuando no nos ponemos de acuerdo? porque es verdad que no nos ponemos de acuerdo o cuando hay conflictos o desajustes como hubo el año pasado porque es verdad que algo nuevo pues puede funcionar bien puede funcionar regular o puede tener puntos de fricción y de conflicto porque era algo no ensayado y ocurrió bueno pues lógicamente si nosotros nos damos a nosotros mismos los instrumentos para ponernos de acuerdo y todos ponemos de nuestra parte será más fácil que si tenemos que buscar la autoridad de alguien que decida por nosotros pero claro eso también requiere que todos pongamos de nuestra parte y ahí sí que podemos entrar ya en otro debate otra cosa que otro tema que podemos tratar después que es el tema de los estatutos Félix te he visto apuntar hemos hablado mucho de muchas de estas cosas la verdad es que sí hay cosas que es decir yo entiendo claramente bueno pues las tres intervenciones las cuatro perdón intervenciones que he visto hasta ahora estoy plenamente de acuerdo con Javier es decir yo creo que hay veces que aunque aunque no permanentemente pero sí hay momentos en los que el ejercicio de la autoridad es necesario y el ejercicio de la autoridad parte tanto por el lado del obispado como por el lado de la Junta de Cofradías quizá por el lado de la Junta de Cofradías yo diría que están como más más atados lo ha dicho Cornejo es decir él si es fiel a los estatutos que están vigentes podría ejecutar o ejercer su autoridad de una manera un poco más drástica pero en definitiva esa autoridad él la tiene por delegación de los hermanos mayores y entonces traslado todo esto al Viernes Santo en el Viernes Santo la autoridad la ejercen los cuatro hermanos mayores o presidentes de las cuatro cofradías que están implicadas si entre ellos hay un conflicto de autoridad ahí es cuando se necesita un mediador se necesita alguien que tome una decisión y que autoritariamente en este caso quizá la imponga a estos cuatro hermanos mayores siempre lógicamente en el ejercicio del diálogo y con un consenso es decir pero hay momentos determinados en los que hay que imponerse de alguna manera y luego por supuesto es decir no sólo en eso tiene toda la razón Pedro no sólo copar el Viernes Santo como ejemplo de falta de autoridad o de desorganización por falta de autoridad sino que bueno pues hay otra multitud de opciones dentro de nuestra Semana Santa que se podrían considerar como carentes de o necesitadas del ejercicio de la autoridad por parte ya digo de la Junta de Cofradías siempre que la Junta de Cofradías en su presidente tenga esa capacidad y por parte del obispo el cual delegando en su vicario el cual yo creo que sí tiene esa capacidad lo que pasa es que le cuesta no sé cómo expresarlo o sea no es que le cueste ejercerla pero sí se queda un poco al margen intentando no implicarse en estos movimientos que son un poco más de tipo cultural o de tipo popular que bueno en principio no afectan al aspecto litúrgico al aspecto pastoral o al aspecto religioso pero yo creo que hay veces que la autoridad tiene que salir y que bueno pues que eso que queremos organizar nuestra Semana Santa y no solo el Viernes Santo pues vamos a intentarlo y vamos a ver hasta qué punto hay que hacer ese ejercicio porque a Manuel Ferrera le hemos escuchado ayer bueno hacer un recorrido precisamente diario de la de la Semana Santa y bueno ahí la pregunta después de a pesar de la de la lírica y de la belleza del pregón es el resultado ahora mismo es presentable vamos a utilizar esta palabra o es mejorable o es solo admisible o hay que conformarse con lo que hay bueno vamos a ver cuando a uno le encargan un pregón yo entiendo que el pregón es pregonar lo que va a ocurrir y por otro lado es saltar lo que tienes y yo lo he hecho desde el cariño porque yo creo que la Semana Santa a mí me ha interesado desde siempre pero tengo que decir algo hace 22 años yo escribía un artículo en el diario El Adelanto en el que hablaba de este asunto falta autoridad en la Semana Santa así de claro porque hubo muchos problemas aquel año no voy a recordar lo que pasó porque son cosas que ya hemos superado entre todos hemos ido creciendo en el tema de confraternidad cofrade y eso es muy importante pero nos falta algo y esto es clave y evidente entonces yo creo yo entonces hablaba de una comisión más o menos la venía a llamar con poder coactivo total y así debería de ser desde mi punto de vista pero lógicamente tienen que estar todas las cofradías de acuerdo y ahí ya empieza el problema pero si todos lo tuviésemos claro o tuviésemos claro que queremos lo mejor para la Semana Santa esa comisión digamos con la potestad o con o autorizada o apoyada desde el obispado desde la diócesis esta comisión por ejemplo donde entraría tema artístico tema que tenga que ver con todo el asunto religioso quiero decir con esto cualquier cosa que se ponga en la calle debe de pasar por esa comisión o debe pasar por un filtro porque no todo vale en la calle porque lo que estamos haciendo en la calle es muy serio es mucho más serio de lo que nosotros pensamos desde mi punto de vista aquel artículo me causó muchísimos problemas o sea acabé poniendo una denuncia en comisaría con esto ya ya estoy diciendo bastante o sea es algo que toca la fibra de la gente de la Semana Santa yo no puedo entenderlo o sea yo no no me cabe en la cabeza de verdad que que alguien pueda pensar que porque yo pertenezco a esta cofradía la otra tengo derecho a hacer lo que a mí me place es que no es así porque todo está dentro del conjunto de la propia Semana Santa y entonces lo que ocurre el Viernes Santo que a mí me parece que la idea es buenísima lo de las cuatro procesiones que yo lo veo fantástico y mira está aquí Pedro y yo siempre lo he dicho a mí me gustaría ver al rescatado fuera del Viernes Santo para que nos diésemos cuenta todos de lo que es el rescatado en Salamanca y de cómo se apoyaría una procesión que es de auténtica devoción pero vamos yo creo que esa comisión es necesaria integrada dentro de la Junta de Cofradías y que la Junta de Cofradías hombre no tiene que ser lo que es porque yo que he estado ahora con el pregón un poco cerca de de Cornejo y he visto cómo funciona el asunto y yo me he quedado asombrado asombrado porque es que yo he visto ambos yo a Cornejo lo he visto en algunos momentos que es el conserje y el vedel de algunas Cofradías así lo he visto y lo digo como lo siento y eso así no debe ser y eso así no debe ser a mí me parece que hombre debe de haber un poco de autoridad como ha dicho Félix y que esta autoridad sea en cierto modo o activa total para que las cosas no se desmadren que no volvamos a ver algunos disparates que hemos visto en la calle bueno vamos a ir profundizando seguramente José Adrián Correjo quiera matizar esas palabras enseguida primeramente por algunas de las horas que han salido me gustaría volver a interpelarle aprovechando a don Florentino a usted entiendo que habla en nombre de la diócesis pero le pido casi una respuesta en primera persona ¿le gusta la configuración de la Semana Santa tal y como está o entiende que debería de alguna manera reformularse quiero decir hay un problema histórico que ya o que podemos abundar ahora de adecuación a los días de la salida de determinadas tallas etcétera no va ahora mismo la Semana Santa por las recomendaciones a las que usted se hacía ilusión hace unos minutos le decía le gusta tal y como estará planteado lo considera aceptable o preferiría que se optara por algún cambio si es así ¿qué maneras se puede poner en práctica? yo creo que es que necesita cambiar mucho yo no estoy satisfecho con lo que se está haciendo pero eso los cofrades lo saben porque yo eso lo he dicho claramente y desde ahí no pueden decir que la autoridad si es que yo tengo alguna en representación del obispo me haya callado lo he dicho claramente por ejemplo don Florentino por ejemplo el viernes santo ya que te habéis hablado del viernes santo a mí me parece el viernes santo está descabalado completamente es decir ¿por qué? el viernes santo y el domingo de resurrección son días claves es decir yo no comparo nunca un lunes martes santo miércoles santo con sus procesiones etcétera que el viernes y el domingo ¿por qué? porque son los días cruciales de la pasión son días de la iglesia no de las cofradías son días eclesiales donde todo el pueblo tiene que estar realmente unido ir a una porque estamos celebrando el quicio de nuestra fe cristiana eso está más allá de las cofradías y más allá de la junta de cofradías eso pertenece al pueblo cristiano como tal a mí me parece disparate tal como se está haciendo y dice ¿y cómo se hace? bueno yo ya di un punto de vista oficial digamos en el 2008 me parece lo di por escrito ¿no? como entendía yo esa procesión del viernes santo bueno pero yo os lo digo ahora públicamente y si es en televisión mejor para que todo el mundo sepa como desde la autoridad pensamos ¿no? el viernes santo tiene que ser un tiempo donde en primer lugar esté la liturgia porque sin la liturgia lo demás se nos convierte en algo sin sentido y sin razón la liturgia ese día ¿qué marca? marca la muerte de Jesús y esto es un acto litúrgico eso no hay duda ninguna por tanto el viernes santo lo primero que tendríamos que conseguir es que todos los cofrades estuvieran en la liturgia de la muerte del señor que es central y fundamental muere el señor a continuación tiene sentido el descendimiento no antes no antes el descendimiento en la mañana o antes de haber celebrado la muerte me perde un contrasentido oiga primero muere el señor y una vez que muere el señor se desclava el señor y se le mete al sepulcro y una vez que se ha metido en el sepulcro se hace la procesión del entierro bueno esto es lo que tiene sentido y tiene razón de ser y luego está muy bien que aparte la señora de la soledad profesione sola yo como se lo he dicho más veces a ellos yo como lo haría yo centraría todo el acto litúrgico en la catedral ¿por qué? porque es la es la casa madre está el obispo está la iglesia digamos oficial entonces en la catedral de antemano están los pasos que han de acudir en la profesión del santo entierro ¿no? todos se llevan por la mañana de manera privada y están ahí entonces una vez que acaba el acto litúrgico se puede hacer el descendimiento en el patio chico como se ha hecho en otras ocasiones ¿no? en la calle ¿no? con esa escenografía estupenda del patio chico se hace el descendimiento y todos a una pero todos a la vez ¿no? desde la catedral ya organizados salen en procesión y se hace el entierro todos a la vez con las autoridades religiosas y civiles todos juntos es decir es el pueblo cristiano entero está toda la rúa por ejemplo para hacer ese desfile digamos organizado profesional todos a una en la plaza se puede tener un acto de despedida o la bendición del obispo y cada uno luego ya va a sus propias sedes con los pasos correspondientes eso es lo que para mí tiene sentido y tiene razón de ser por tanto desde la autoridad damos ideas y queremos ¿qué hace falta? hacer un decreto y esto se hace ahora porque lo digo yo mire eso no lo queremos hacer eso no lo queremos hacer ¿por qué? porque el problema no solamente hoy en las cofradías en el mundo de la iglesia no solamente está el problema de la autoridad está el problema de la obediencia no lo olvidéis claro hablamos mucho de que la falta de autoridad y no podemos decir que lo que falta es obediencia porque yo he tenido que plantar cara en más de una ocasión por ejemplo en alguna cofradía que no sé si en la misma o en la misma o en la misma y van a salir y ciertamente me he impuesto y he dicho que no y no han salido una o dos que yo sepa es decir gestos de autoridad hemos tenido en el en el cristus veo que el oíspo en la primera página habla de que ahora estamos en la diócesis también en el asunto de la asamblea diocesana y pide que los cofrades hagan sus grupos de trabajo y sobre todo muy bien la autoridad está mandando está mandando cosas el problema se hace caso se cumple bueno ahí queda esa pregunta también en el aire estamos viendo precisamente imágenes del descendimiento al que hacía alusión don Florentino que bueno pues en los últimos años en los dos últimos años efectivamente ha recuperado horario a las cuatro de la tarde bueno ha recuperado ha implantado este nuevo horario en el campo de San Francisco y que también es un poco ya lo decía Pedro también el kit de la cuestión la celebración del quinto centenario de la Veracruz motivo por el que se replantea esta cofradía pues recuperar algunos de los actos en concreto este celebra este año su cuarto centenario y bueno parece ser que así ha sido siempre Javier yo no sé claro aquí hay problemas históricos consuetudinarios de prevalencias históricas etcétera que también lo complica todo un poco más sí efectivamente pero claro lógicamente esta concepción del descendimiento es la que se establece hace cuatrocientos años en 1615 cuando la liturgía llevaba otro ritmo y la tarde del viernes santo ya se había celebrado la muerte del señor efectivamente lo que se está haciendo el viernes santo pues es manifiestamente mejorable en eso estamos todos de acuerdo y que se debe respetar la hora de los oficios religiosos y a partir de ahí tener el descendimiento un descendimiento coincidiendo con la celebración de la muerte del señor no puede ser entonces ¿dónde estás? en el descendimiento o en la iglesia claro no te pueden poner en esta tesitura de tener que elegir esas cosas pero claro todo eso pasa por despejar la tarde del viernes santo que es lo que se había dicho y lo que se estableció en un programa que si mal no recuerdo por lo menos verbalmente aprobó el señor obispo y le pareció bien pero luego las otras cofradías implicadas que se les proponía abandonar la tarde del viernes santo yendo a otro día o incluso a la mañana del viernes santo pues no lo aceptaron o están en trámites de aceptarlo o no lo sé el caso es que seguimos con esta transición sobre la transición sobre la transición del año de transición ¿no? ahí hay algo que hacer pero bueno aparte de eso que es verdad si no se ponen de acuerdo alguien tendrá que decir algo y si le digo una cosa don Florentino las cofradías lo empecé diciendo dan muchos problemas y hacen cosas o hacemos cosas de auténticos los cabezotas es verdad y tienen razón y somos un quebradero de cabezas y en eso tiene toda la razón pero también le digo una cosa cuando el obispo ha dicho que hay que hacer algo siempre se ha ejecutado creo que no ha habido ni un solo caso de indisciplina ante una disposición del obispo en Salamanca en otras diócesis bueno puede que haya pasado algo pero aquí cuando a ciertas cofradías como la cofradía de la Veracruz como mi cofradía de Cristo yacente también cuando en su momento se le dijo que no podía hacer ciertas cosas creo que siempre las cofradías han acatado las decisiones del señor obispo es más hay un dicho en el decir cofrade que es nosotros no aceptamos a lo mejor la autoridad de la junta de cofradías ni lo que nos diga otra cofradía pero si aceptamos lo que nos diga el obispo y esto es algo histórico porque si uno lee los documentos antiguos de la Veracruz cuando había todos esos problemas siempre decía y acatamos la autoridad del obispo o sea que esto en Salamanca parece que lo llevamos en los genes lo de acatar la autoridad del obispo pues si el obispo nos dice hay que hacer tal cosa yo estoy seguro que si el señor obispo dice que las tres cofradías que tienen que desplazarse de la tarde del viernes santo han de ir a ese lugar que se les sugirió lo van a aceptar de verdad que lo van a aceptar y luego por bueno por salir un poco también del viernes santo porque la semana santa de Salamanca y esta cuestión de la autoridad y la obediencia no solo es el viernes santo hay más casos usted ha dicho la catedral es la casa madre claro que sí pero deben ayudarnos también un poco a sentir a la catedral como casa madre es que por ejemplo el otro día que celebrábamos un aniversario en la catedral vieja de Salamanca con la imagen de Cristo yacente y demás bueno pues se tuvo que trasladar de la catedral vieja a la catedral nueva y demás porque no pasa por las escaleras pues a mí me cerraron la puerta y a más personas entró la imagen y ya no nos dejaron pasar a los demás a las nueve y tantas de la noche hombre que lo faciliten un poco que además estaba el señor obispo de Ciudad Rodrigo que estuvo celebrando y estuvo celebrando en soledad porque nadie más le quiso arropar salvo el capellán de la cofradía bueno pues a lo mejor hay que facilitar un poco con pequeños gestos todas estas cosas o si quiere le digo más casos de estos ¿no? la situación de la clerecía ahí hay dos hermandades dos hermandades que están atravesando por muchos problemas que han apelado a la autoridad y que se sienten desamparadas y que no pueden celebrar los cultos pues a lo mejor también ahí hay que tomar alguna decisión para poder solucionar ese problema porque hay unas razones históricas que cuentan y las hermandades de la clerecía son anteriores a la pertenencia o a la organización de la clerecía por parte de la universidad pontificia ¿no? y en cierto modo el obispado ahí también tiene algo que decir ¿no? porque nombra el rector don Carlos es el gran canciller es decir hay una cierta posibilidad bueno son ejemplos ¿no? pero son ejemplos que a lo mejor sirven un poco de referencia de esa situación que se está dando de cómo a veces o no se nota ese apoyo o no se acaban de facilitar las cosas o hay algo que se puede mejorar ¿no? digo en estas cuestiones no sé si yo creo que sí enseguida vamos a seguir ha puesto cosas muy interesantes Javier sobre la mesa yo creo que la junta de cofradías que está siendo recurrentemente interpelada antes de que contestes a lo que tengas a bien hay una bueno una idea central que a lo mejor puede ser el inicio hay un problema de la junta de hermandades que a diferencia de otras semanas santas a las de otras semanas santas no reparte dinero o no gestiona un dinero propio y eso le debilita o es un rasgo menos de autoridad respecto a las cofradías no en ese sentido no porque a ver las cofradías reciben dinero no no con tanta insonante es decir en un talón o en un ingreso a través de una transferencia en su cuenta corriente pero sí a través de colaboraciones que se hacen para restauraciones de imágenes de pasos elementos procesionales es decir que las cofradías sí reciben dinero la junta de cofradías no genera recursos propios se abastece de dos convenios de la junta de Castilla y León y del ayuntamiento de Salamanca el de la junta de Castilla y León está íntegramente destinado a promoción de la semana santa y el del ayuntamiento tiene dos partes uno de actos de la propia semana santa y otro patrimonial y ese patrimonial va directamente a las cofradías con lo cual es decir las restauraciones de las imágenes se las costean las restauraciones de los pasos el patrimonio suyo es decir se les costea con lo cual dinero reciben eso no resta autoridad yo creo yo retomando el tema de la autoridad y lo que ha salido el viernes santo a ver yo no me refiero como problema único el viernes santo no lo que pasa que bueno el viernes santo sí es cierto que se me genera un problema vamos a mí a la semana santa ¿por qué? por la disolución de la procesión general del santo entierro pero que vamos yo tengo muy claro y creo que lo he dicho antes que el problema no es el viernes santo es decir es la reorganización de la semana santa y ahí implicaba es decir también lo he dicho los días centrales jueves, viernes, sábado y domingo si es cierto que don Florentino si me pone encima de la mesa lo que le apuntaba de reubicar el viernes santo todos en la catedral vale era una idea que se barajó en su momento otra que es la que puso la junta de cofradías es vale las cuatro cofradías os habéis operado pues ahora la solución es jueves santo por la noche el huerto de los solidos el viernes por la mañana Jesús Nazareno eso para el primer año Jesús rescatado en la tarde del viernes en principio no molestaba pero sí estaba claro que dentro de toda esa reorganización había unas cofradías que a dos años tres años vista tenían que cambiar de hora y de día entre ellos estaba Jesús rescatado que pasaría el martes y que nos quedaba la tarde del viernes y en la tarde del viernes se hacía el acto del descendimiento a las cinco y media a las seis de la tarde y a continuación la procesión del santo un tierra de la Vera Cruz y eso se convertiría en el acto central litúrgicamente hablando de la semana santa es decir el acto del descendimiento y a continuación la procesión del santo en tierra ahí si irían las instituciones porque por ejemplo digo que el ayuntamiento todos los años me pregunta ¿tenemos viernes santo? y yo le digo sí porque del jueves no pasamos al sábado tenemos viernes pero no tenemos procesión perdón Adrián por aprovechar las imágenes pero ese planteamiento que hemos escuchado y que además ha generado asentimientos yo creo generalizados topa por ejemplo que estamos viendo la oración en el huerto con un lema que enseguida y desfortuna la oración es del viernes un lema que en las redes sociales en sus propios la oración es del viernes la oración del huerto si yo leo los evangelios me sale jueves santo jueves santo me refiero de cara a los profesores de cara a su profesión de cara a su profesión sí, sí la pregunta es cuando eso se surge es decir se vota me imagino entiendo que sí se rechaza el cambio de día y cuando surge ese problema si es un problema que bueno opiniones habrá no hay por lo que estamos diciendo ninguna herramienta para reconducir la situación en aras a una organización común y colectiva claro bien y yo termino retomando el tema de la autoridad quien tiene que tener la autoridad o quien tiene que dejar de tener la autoridad mira yo tengo creo y además aquí hay un hermano mayor y sabe mi pensamiento porque muchas veces lo he dicho incluso en los plenos la autoridad la debe tener la semana santa es decir el conjunto de la semana santa llámese todas las cofradías o junta de cofradías y cofradías ¿por qué? porque si nosotros yo tengo las cosas muy claras por parte del obispado y del señor obispo y don Florentino es decir tenemos vía libre si nosotros somos capaces de organizarnos nosotros tomar nuestras decisiones propias el obispado nunca nos va a decir nada en contra decir nada al contrario vamos a tener el apoyo ¿qué teníamos que hacer nosotros? hombre nosotros teníamos que sentarnos en la mesa todos todas las cofradías incluso junta de gobierno junta de cofradías y establecer un órgano que es el de la propia junta y ya hemos hecho una intentona con unos estatutos unos estatutos y Pedro hablaba de esos que el poder lo tenía la semana santa es decir al final lo tenía el pleno de cofradías porque aunque el consejo rector aunque el consejo rector si era el encargado el órgano encargado de gestionar todo al final el que tenía la última palabra en todo era el pleno de cofradías y ahí estaban contempladas todas las situaciones habidas sin por haber porque los estatutos celebraron en base a la historia de la semana santa y en base a los acontecimientos que ha habido y estaba contemplado absolutamente todo todo desgraciadamente bueno pues por unos casos o por otras no salieron y yo no voy a echarle la culpa a nadie ni a la junta de cofradías ni a las cofradías esto es como los matrimonios cuando se rompe algo bueno por la culpa de los dos y no solo de uno y ese era el órgano es decir ese era el órgano de autoridad y eso es a lo que tenemos que llegar y no tenemos que tener nadie por encima que nos mande o que nos diga o que nos deje decir si somos nosotros los que tenemos que organizarnos y mandarnos entre nosotros mismos bueno es una propuesta perdona Javier enseguida nada digo simplemente un apunte procedimental estamos ya entrando en el tramo final yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por acortar las intervenciones para que no se nos quede nada sobre la mesa prosigue Javier no claro es decir y cuando eso no funciona entonces quien decide cuando antes puse unos ejemplos a quien se acude ante estas situaciones es la sensación un poco de desamparo en la que estamos a quien se acude ahí te contesto ahí y yo creo que don Carlos lo sabe se lo he dicho alguna ocasión y creo que don Florentino también a lo mejor yo ahí si necesitaríamos a ver no la autoridad o por autoridad o decir o el decretazo si a lo mejor el consejo y decir a ver esto es lo que debería ir de hacer y a lo mejor simplemente con eso esto es lo que debería ir de hacer puede que fuera suficiente para que todos recapacitáramos y lo que tú decías oye no lo dice el señor obispo o no lo dice el propio obispo con lo cual es decir es que no tenemos más remedio que acatarlo y hacerlo y a lo mejor simplemente con ese comentario pues bastaría y sobraría es decir sin ser tajante es decir simplemente el comentario o la sugerencia y a lo mejor con esa sugerencia pero directa o sea directa que llegara pero que llegara a todos los hermanos mayores esto es lo que yo os aconsejo que hagáis y probablemente simplemente con eso entraríamos en así que yo don Florentino le lanzo el reto decía José que si no recuerdo mal en el pleno de después de Semana Santa del año 2014 al que acudió don Florentino por alguna que otra algún que otro conflicto que se había producido en la Semana Santa del año pasado las palabras textuales como él está aquí me corregirá si me equivoco fueron todo tiene que pasar por la junta de cofradías todo tiene que pasar y en ese sentido se hicieron los estatutos el borrador de estatutos problema pues muy sencillo yo quiero controlar lo que hacen todas las demás cofradías pero que no me controlen lo que yo hago si no tenemos esa altura de miras es muy complicado si yo tengo que ser duro lo soy y lo digo si el problema y creo que de alguna manera tapada lo he dicho el problema somos nosotros mismos somos nosotros mismos mira tú tienes que velar por tu cofradía que estás en tu perfecto derecho y yo te exijo que tú vieras por tu cofradía pero tienes que tener presente algo que probablemente obviamos que es el conjunto es decir tú aparte de luchar por tu cofradía tienes que mirar por un conjunto y si el conjunto o el éxito del conjunto es bueno es decir pues será bueno para todos y es lo que tienes que mirar no tienes que mirar a tu ego personal ni a tu protagonismo ni a tu a ser un tanto individual no tienes que luchar por lo tuyo pero sin olvidar del conjunto y si somos capaces de eso es decir no necesitamos de verdad solamente necesitamos al señor obispo para que nos firme los decretos de los estatutos nada más eso es justamente lo que quería preguntarle a Ferreira porque le estábamos viendo asentir falta visión de conjunto da la sensación porque estábamos escuchando el planteamiento de la junta de cofradías y parece que había un asentimiento unánime como que así quedaría todo mucho más lógicamente explicado y más ordenado y sin embargo luego parece imposible si es que es la clave del todo si es lo que decíamos antes tú fíjate o sea desde la diócesis se deja libertad absoluta a las cofradías que esto es impresionante es genial pero si donde está el problema es en todas las cofradías lo que apunta Cornejo ahora y lo que decía Pedro el problema es que no somos capaces de ver que la semana santa es toda la semana santa es decir todas las cofradías y lo que hacemos entre todos que eso es importantísimo no es lo que yo haga y solamente lo que yo haga y luego está la parte vamos Carlos lo que se ha dicho del viernes santo es que es de cajón es de cajón es que un chaval yo mismo es que te descuadras de que tú veas que se le da más importancia a lo que no la tiene la liturgia es central yo creo que ayer en el pregón traté de decirlo es importantísima y es que es vital es central es que si en eso no estamos de acuerdo eso no lo comprendemos y sobra todo lo demás la justificación de las procesiones en la calle está en la palabra y no está en otro sitio sí a ver yo estoy de acuerdo ahora ha habido algunas cosas que me gustaría dar mi punto de vista y cuando se ha hablado de la procesión del santo entierro como acto litúrgico bueno pues yo tenía aquí apuntado que ciertamente lo ha dicho lo ha dicho José Cornejo entonces pero claro si entendemos la procesión del santo entierro organizada por la Veracruz como el acto litúrgico central del viernes santo descendimiento procesión del santo entierro no entiendo el por qué las otras tres hermandades o cofradías o congregaciones no pueden participar en el viernes santo fuera de sector otra cosa es la unión la necesidad de unir a todos los cofrades en el viernes santo y que organizativamente resulta más adecuado desplazar algunas de estas procesiones a otros días o a otras horas yo bien me parece bien y esto lo uno ya con lo que quería decir después respecto al ejercicio de la autoridad por parte de la junta de cofradías en su presidente o en el pleno y las distintas cofradías hermandades por sus hermanos mayores es decir claro es que esto es hay un escalafón un hermano mayor te va a argumentar que él no puede ejercer esa autoridad porque depende de la decisión de su asamblea o de su junta de hermanos y en el caso del pleno el hermano mayor traslada esto al pleno de la junta de cofradías y el presidente de la junta dice lo mismo yo no puedo ejercer una autoridad si no la tengo delegada por parte de los hermanos mayores ¿qué es lo que hay que hacer? lógicamente pues que el ejercicio de la autoridad no es la imposición el ejercicio de la autoridad es saber gobernar y el gobierno pasa porque un hermano mayor intente gobernar su cofradía intentando buscar lo mejor para ella pero teniendo en cuenta al conjunto y que el presidente de la junta de cofradías sabiendo que los hermanos mayores han delegado en él con ese gobierno de favorecer al conjunto ejerza esa autoridad gobernando el beneficio del conjunto pues ahora que estamos viendo al rescatado Pedro por plantear alguna posible hipótesis si realmente amparada en la opinión de la diócesis la junta de cofradías hace esa propuesta porque no se ha llegado a votar es decir el rescatado se plantea en algún momento digo ya que estamos ya que estás aquí en primer lugar y ya que estamos viendo justo las imágenes salir por ejemplo el martes como se proponía o eso ahora mismo no pasa por el horizonte ahora mismo evidentemente no pasa la situación en la que estamos pero si se plantea en un futuro porque no también os digo una cosa esto se planteó hace muchos años como 30 años es decir ya había problemas en el viernes santo y el hermano mayor entonces plantea en junta general la posibilidad de cambiarnos de día evidentemente seguimos el viernes santo con lo cual salió que no pero se planteó lo cual quiere decir que esto no es algo nuevo estoy hablando de hace más de 30 años o sea que los problemas que arrastra el viernes santo no son de ahora son de hace mucho tiempo pero ahora mismo no está encima de la mesa no digo que no pueda estar no digo que no pueda estar ahora mismo no está encima de la mesa a mí lo que no me gustaría es estar en una situación de transición como decía Javier permanente ahora si hacemos la transición la hacemos de verdad y la hacemos de toda la semana santa de Salamanca de toda por lo menos de aquella que lo necesite y creo que no es solo el viernes santo creo que no es solo si somos coherentes insisto si somos coherentes creo que tenemos que apelar a la coherencia de todas las cofradías no el viernes santo que yo estoy muy bien donde estoy a lo mejor tú también tienes tus carencias a lo mejor tú también estás fuera de día fuera de hora o no todo lo que pones en la calle es lo adecuado como lo debes de poner por lo tanto si somos todos capaces de hacer un ejercicio de autocrítica para hacer una reestructuración de toda la semana santa de Salamanca desde luego por supuesto que estaríamos a favor Adrián tú sabes que bueno eso hubiera una a ver no fue una propuesta formal correcto si no fue una propuesta una idea que se planteó en su momento como consecuencia de la disolución del viernes santo y yo creo que esa propuesta solamente se lo hice a los cuatro hermanos mayores que competían el resto era un estudio para dos, tres años vista es decir de tal manera que si los cuatro del viernes santo se reubicaban bueno pues de alguna manera teníamos ya es el viernes santo organizado bueno José alguna comunicación verbal hubo con alguna otra que se han negado en el rotundo sin escuchar con lo cual ya frena también todo lo demás yo a partir de ahí si es cierto que a las que le podía afectar me reuní con ellas pero bueno para hacerle un comentario es decir no hubo nunca una propuesta formal y seria de que a partir de tal momento te tenías que reubicar como no salió adelante bueno pues eso está ahí en el cajón y ahí de momento duerme bien pues vamos a entrar en la recta final vamos a hacer un comentario ahora enseguida de conclusión yo creo que es de justicia que por todo lo que se ha dicho le ruego la mayor brevedad posible lo comience don Florentino que le han lanzado muchos guantes esta noche aquí no pero yo con mucho gusto los acepto tener en cuenta que desde la diócesis por lo menos en mi parte en mi parte la atención a las cofradías es estupenda yo amo ese mundo cofrade lo amo porque entiendo que es una gracia de Dios entiendo que es una gran riqueza de la iglesia un tesoro dicen allá en Hispanoamérica que hay que saber cultivar hay que saber corregir también es verdad pero por supuesto hay que amarlo y hay que servirlo y yo creo que en ese aspecto la diócesis de Salamanca lo tiene claro por lo menos lo que a mi respeta como delegado de apostolado seglar estoy con vosotros y estoy con todas las asociaciones laicales de manera permanente para lo que necesitéis punto primero punto segundo los laicos no os achiquéis son asociaciones laicales cuanto menos clericalizadas estén mejor por lo tanto nosotros tenemos que estar con vosotros pero vosotros tenéis que actuar tenéis que funcionar tenéis que llevar la iniciativa tenéis que corregiros etcétera y para eso entiendo que es muy importante para que no se nos vaya de las manos el asunto y no se os vaya de las manos en cada cofladía es muy importante tres cosas primero la formación la formación de los coflades importantísimo porque mucha gente realmente en nuestras cofladías está más por devoción que por convicciones y por compromiso consciente bueno y hay que cogerlos yo no les voy a criticar les tengo que acoger pero desde luego desde ahí no renuevo no renuevo la cofladía lo renuevo en la medida en que los coflades se formen y por tanto la formación coflade tiene que ser cada vez mayor segundo hay que dar espiritualidad porque en el fondo fíjate la semana santa no depende tanto de lo que nosotros hacemos como lo que Dios hace con nosotros es Dios el protagonista y esto tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo y esto solamente desde el espíritu se puede conseguir Dios actúa Dios baja Dios viene Dios quiere que nos movamos es Él realmente la autoridad de toda la semana santa y luego en tercer lugar muy importante ese ejercicio de coordinación y ahí eso es difícil porque ya hemos dicho tiene que haber un equilibrio grande entre la autoridad y la obediencia no olvidéis la palabra obediencia el mundo se estropeó cuando Adán desobedeció y el mundo se arregló cuando el Señor obedeció por tanto las dos cosas perdone muchísimas gracias me sabe mal cortarle pero la televisión ya sabe que tiene estos tiempos me queda para hacer una ronda rapidísima de 20 segundos para que todos los invitados puedan dar una conclusión empezamos por Ferreira si os parece muy rápido muy rápido pues muy rápido yo creo que la semana santa lo tiene todo para ser grande importante y necesaria lo único que hay que ponerse de acuerdo sentarse en una mesa quienes dirigen las cofradías y llegar a acuerdos pero ya esto hay que solventarlo para siempre muchas gracias Pedro un poco en el mismo sentido quizá hemos perdido un poco algunos cafés de alguna época menos plenos y a lo mejor algún café arreglaba más cosas que muchos plenos y muchos papeles quizá tenemos que volver por ahí feliz bueno pues yo claro creo que estamos todos de acuerdo es decir que en definitiva si veo que es cierto que las cofradías no deben clericalizarse pero si es verdad que deben ser bien pastoreadas y que bueno pues que el buen gobierno aunque sea en forma de autoridad debe ser visible debe manifestarse tanto por la parte de la diócesis como por parte de la junta de cofradías en todas y cada una de las cofradías gracias Javier bueno yo lamento profundamente que una vez más hayamos centrado el problema de la semana santa en la tarde del viernes santo he tratado de introducir otros temas y demás pero bueno esta es la realidad de la semana santa de Salamanca al final siempre parece que el viernes santo lo ocupa todo han quedado cuestiones que teníamos que haber tratado más como la necesidad de unos estatutos en los que se dé poder a la junta de cofradías para que se descargue precisamente al obispado de todas estas cuestiones que son un problema y en las que a lo mejor no debía entrar o en los problemas que están teniendo algunas cofradías en concreto las que no están en una parroquia sino que están en la catedral o en la clerecía que hay también pues habría que arreglar ciertas cosas Yo Javi en los estatutos he hecho una intentona se va a volver a hacer otra intentona no tardando muchos días empezaremos y luego pues a todos que dejemos de mirarnos al ombligo miremos más a la izquierda y a la derecha y nos veamos a todos como un conjunto y tratemos de luchar por ese conjunto Muy bien pues muchísimas gracias a todos nos quedamos con todas las palabras todas interesantes todas valiosas que se han puesto aquí esta noche yo creo que ha sido de verdad un debate muy interesante y de altura y sobre todo de ideas que es lo importante para sumar en esta Semana Santa así que les damos de verdad las gracias por habernos acompañado no solo hoy sino en los dos debates precedentes y eso sí ahora ya les invitamos a seguir en la 8 porque la programación especial de la Semana Santa arranca con fuerza nada en unas horas así que muchísimas gracias por todo y buenas noches y buenas noches y buenas noches